hola hola bienvenidos a sueño dorado tv recuerdan a mai y así fuentes de la más reciente versión del desafío el desafío de box 2023 pues bien estas dos chicas eran amigas antes de entrar a este reality y también participaban en muchas competencias deportivas la más reciente fue la de este domingo mai y sifu así se llamaba su equipo para esta competencia donde comprendía principalmente el crossfit donde ellos dos son excelentes en esta disciplina aquí les dejo más de la competencia mai y sifu también se reencontraron con muchos ex participantes del desafío suscríbanse a este canal para que miren todo el reencuentro aquí les dejo con más de la competencia adiós qué chispa marica las delicitas ya están muy fuertes en el cuerpo por trabajar en ese mindset, esa mentalidad, la pobre, la juntamos a la voz. ¿Se lo tiró todo? ¡Vamos! ¿Se lo tiró todo? ¡Vamos, guys! Estas chicas en la competencia cada vez iban subiendo más y más de puesto, pero desafortunadamente May tuvo un pequeño problema y no pudo completar una prueba, lo que impidió que Sifuentes saliera. Me siento un poquito triste, no quería salir por acá, pues como a contarles, pero pues, ustedes han estado muy pendientes y yo sé que esto le puede pasar a cualquiera, no pude terminar el voz. Me siento un poquito frustrada porque la gimnasia es lo mío y no pude. Pero bueno, o sea, ahorita voy a lavarme la cara, voy a ducharme porque todavía sigue la semifinal y tenemos que darla toda. Me siento triste porque siento que me fallé, le fallé a mi compañera, que no pudo salir. Como en el deporte y en la vida todo puede pasar, su coequipera extendió su apoyo en este momento tan duro y de tristeza. A pesar de este percance que tuvieron en una parte de la prueba, ellas fueran las merecedoras del tercer puesto, donde también se les premió con una parte en efectivo. Además de lograr el gran prestigio en este importante reto deportivo. Déjame en la cajita de comentarios qué te pareció la competencia y este excelente equipo salido del desafío. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones porque estaré subiendo más videos de la competencia. ¡Hasta luego!